Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y esto es un abriendo sobres, otro más, otro nuevo abriendo sobres y bueno, quedan 2.700 points, sigue Cristiano, Ronaldo, Sif aquí en el equipo de la semana, Thiago Yves, Carly Yves, bueno ya más o menos todos sabéis los jugadores y bueno, vamos allá, vamos a ver si nos sale algo bueno, está aquí mi mujer, hola, bueno aquí su presentación, hola, y bueno vamos allá a ver si tenemos suerte, no he visto quien ha salido, Pereira, Pereira, Pereira y bueno, la verdad que un sobre bastante malo y es una pena, pero vamos a poner a la venta esto y bueno, pues como podéis ver, Ramsey, Simpson y Pereira poca cosa, poca cosa, siguen los sobres dando poco jugo son naranjas de estas secas, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos sale, yo que sé, algo bueno Cristiano Ronaldo sí, claro, lo que tú quieras ojalá saliera Cristiano Ronaldo, pero bueno vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si tenemos más suerte de momento poquita cosa a ver, vamos a hacer esto, esto y ahora este mismo, creo que es Vlad Psikovsky y a ver si tenemos suerte y Karlström si no me equivoco es Karlström madre mía bueno pues, poquita cosa vamos sacando muy poquita cosa, bueno, tenemos aquí a Matri 84 de ritmo, tiene buena pinta, buena formación nos ha salido también Raúl García del Atlético de Madrid que no está nada mal y poca cosa más, poca cosa más ya veis que los sobres, pues esperemos que toda esta mala suerte de ahora pues se guarde para los tots y en los sobres de 100.000 que supongo que pondrán sobres de 100.000 digo yo, eso espero salgan tots a punta pala porque de momento está saliendo poca cosa encima sale en buena formación Raúl García lo ponemos a 3.50 y esto lo descartamos ahora mi mujer abrirá un sobre a ver si ella tiene más suerte voy a tener más suerte aunque sea que le salga Sergio Ramos con ese ya me conformaría y bueno, pues nada, no ha salido ni único porque es German el bien peinado de la Bundesliga aquí tenemos a Birsa German y William poca cosa demasiado poca cosa a ver si esto se anima porque me está tocando la nariz de ella el anterior abriendo sobres fue bastante bueno sobre todo con los de plata que por cierto ahora vamos a abrir de plata porque el anterior dio buena suerte abrir de plata y esta vez pues a ver si va a estar la suerte ahí y a ver las formaciones mala y esta la 4231 se vende muy muy bien muy 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 bien las estoy vendiendo a 1100 1200 monedas o sea que están bastante bien esas formaciones es lo que yo digo que cada vez se usan más perdón me están interrumpiendo llamada telefónica cosas del directo y bueno ahora mi mujer pues cogerá el teléfono y yo de mientras pues voy descartando estas cosas pero bueno ya veis que el directo pues es lo que tiene llamado por teléfono no sé como silenciar ese teléfono si fuese el móvil si pero este no y bueno pues aquí vemos que se van vendiendo las cosillas bastante bien por lo menos para tener hueco para abrir sobres y bueno ya le di aquí tengo que darle aquí y aquí vamos a abrir dos de plata a ver si hay más suerte porque en los anteriores capítulos de esta temporada tampoco ha habido mucha suerte y bueno sale Barth Barth Simpson no es único o sea no está saliendo nada único 22 de ritmo 22 de ritmo o sea yo creo que este sí que es el más lento de todo el juego si no me equivoco 22 de ritmo me lo voy a guardar porque un jugador con 22 de ritmo es increíble y aquí Rossi que no sé quién es pero bueno una camiseta del Botafogo y poca cosa más poca cosa más muy 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 poca cosa está saliendo como veis es yo creo que me están guardando toda la suerte para los Tots abriré un sobre de 100.000 y me saldrán 6 o 7 Tots pepinos a tope de Power a ver este daño de qué color son porque mucha especulación pero de momento no se sabe ni el color a ver si nos lo ni los van a llegar a poner y vamos a estar hablando todos de Tots y de esto y poca cosa y bueno no sé quién ha salido esperemos que sea único por lo menos sí Robinson delantero centro de 89 pues por lo tanto toca un Footwith y buscarlo ya que muchos me decís que os diga precios Footwith a ver si no me equivoco ahora entramos en Footwith tiene muy buena pinta con 89 de ritmo Robinson Robinson juega en el este 66 y bueno pues nada del otro mundo 650 monedas pero bueno nos lo quedamos la combe Zamora Mikansky te hace ilusión cuando abres un sobre de plata y te sale un pepino inglés con 89 de ritmo y luego resulta que te ha salido el más barato yo creo pero bueno es lo que hay la verdad que tiene bueno no tiene muy buena pinta pero es jugador porque tiene bastante bajos los stats pero bueno vamos allá vamos a poner esto a la venta nos quedamos Club León y descartamos todo lo demás y bueno ahora ya vamos a los de oro sale Johar sale aquí Chamberlain esto es la llamada del destino vamos allá vamos allá vamos allá crucemos los dedos crucemos los dedos me doy cabezazos contra algo Flamini me cago en la hostia me cago en la hostia encima una formación malísima no Pabliuchenko pues bastante mal estos sobres bastante bastante morrañosos bastante bastante porque es que no sale nada no sale nada y la verdad que es una pena porque lo que mola es traer los sobres pepino ya porque prefiero que me toquen cosas buenas y aparte porque veis algo más más vistoso no esto esto es pues morraña pura Fran de Boer Fran de Boer Fran de Boer Fran de Boer y bueno pues vamos allá ahora que lo habrá mi mujer que sale ahí Messi le va a dar a Messi y va a salir Cristiano es la convención perfecta Messi también podría salir ya pero prefiero que salga Cristiano que está así hombre también lógico y vamos allá MacGiddy 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 poquita cosa poquita cosa de momento como podéis ver por lo mejor MacGiddy 4-1-2-1-2 bastante mal bastante mal pero bueno a ver si vamos subiendo el listón porque por lo menos ha subido ahora con MacGiddy 3-4-1-2 5-2-2-1 fuera todo lo demás fuera poquita cosa vamos vamos aquí Karim Benzema Karim Benzema va a traer la suerte Karim Benzema me va a traer la suerte Karim Benzema y sale Teo Walcott esto va mejorando y me parece Kaupameyang si un sobre bastante bueno y lo he abierto yo es un sobre Paisabuser 100% Aubameyang 4-1-2-1-2 que no está nada mal no está nada mal Teo Walcott 3-4-3 bueno no está tan bien esa formación pero bueno Aubameyang bastante bien Walcott también está bastante bien o sea que este es un buen sobre un buen sobre si 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 un sobre para quedarse todo loco porque después de lo que había salido esto es Gloria Bendita dos jugadores premium encima utilizados encima hiper rápidos y no está nada mal la formación de Aubameyang y bueno vamos a ande esto eh antes de poner esto a la venta vamos a ver vale porque prefiero poner algo que se venda más caro que no esto ahora vamos a ir al mazo de cambio descartamos esto vamos al mazo de cambio y a ver si tenemos suerte y se ha vendido bastantes cosas pues si 10 cosas se venden los contratos de plata y lo de forma física y bueno pues no está mal de momento estoy abriendo sobres este capítulo por lo menos está decentemente bien con estos dos jugadores y McGiddy McGiddy otro Paysabuser tiene 90 y pico de ritmo y bueno ya no sé ni lo que estoy haciendo vamos allá abriré toma ábrelo tú y dejar a ver si tiene suerte Johar 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 danos suerte el destino por favor sí vamos allá vamos allá vamos allá recemos y bueno pues Melberg Melberg y bueno madre mía que de jugadores la verdad es que sí que un montón de jugadores ninguno bueno pero es Charles Melberg Dennis Hilton este es el hermano de Paris Hilton Josué ¡Josué! y tenemos aquí Abdelau y un sobre pero bueno lo dejaremos para el último capítulo así os dejo con la intriga de que ha salido en ese sobre que esperemos que salga algo bueno yo que sé me podría salir Cristiano Ifo o algo así algo así no estaría mal y bueno vamos a poner esto a la venta y esto por supuestísimo que lo canjeamos y bueno pues aquí hay monedas en 2189 en un descarte pues claro tantos jugadores es normal y bueno vamos a ver Messi points pum 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 vamos allá vamos allá Montolivo bueno por lo menos tiene 83 de media lanzarote nos ha salido lanzarote buen sitio para ir de vacaciones no está mal y romero en el campo en el campo el romero buenísimo para darte unas friegas en la espalda el romero haces unas infusiones de romero muy buenas y bueno chicos pues ya veis que morraña pura 100% morraña pero de calidad suprema esto es calidad y cantidad porque el sobre ese de Walcott y Aubameyang no soluciona lo que ha salido que ese sobre está bastante bien si te sale yo que sé abriéndolo por abrir pues está bien y poca cosa chicos y bueno pues esto es el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis como siempre si os ha gustado pues le dais un like si no os ha gustado el vídeo pues le dais un dislike y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego